Mi obra gira en torno al concepto de la indiferencia y cómo influye eso en la construcción de las personas. Entonces, cogiendo un poco esa idea de la indiferencia, tengo que hablar desde esos niveles que por un lado son esa conversación interior-interior, el interior con el mundo y el mundo como posibilidad, sobre todo, donde puede uno desarrollarse, donde puede uno estar, habitar, con lo cual hablo de tiempo y espacio, y el interior con el otro, el otro como sujeto, al final también como una posibilidad, como un otro yo. ¿Qué pasa cuando esos niveles de relación se empiezan a transformar y todo eso deriva, esa transformación deriva de un medio traumático, ¿no? Entonces, la cadena empieza a romperse en la relación del interior con el mundo y esa especie de posibilidad empieza a desaparecer, con posibilidad de desarrollarnos, ese mundo de la inmediatez en el que ya no tenemos tiempo de desarrollarnos. y todo eso luego deriva en la relación del interior con el otro y el otro también empieza a convertirse en un objeto. Entonces, cuando ya solo queda el yo, el yo, yo que se habla a sí mismo, bueno, entonces, ¿qué sucede, no? Homo indiferencia a la casa es una pieza que he desarrollado en los primeros tres meses de la casa y era un poco un relato que quería hacer rescatando la urna de Horizontes de Indiferencia, que es esa urna flúor, y metiendo dentro el relato de los primeros tres meses de un artista indiferente en la casa y de qué manera los conflictos van sucediendo en ese relato, sobre todo para una persona que de alguna manera ha perdido ya la capacidad de conectar con los demás, ¿no? Porque al final en la casa se establecen muchas iniciativas colectivas, estamos varios artistas en los que es interesante conocer a los proyectos de los demás, etc. Es una pieza que quise hacer, que consideraba importante, porque al final yo tampoco me libro de ser un indiferente. La pieza se desarrolla a través de un texto, un pequeño texto, y tres cartografías que también revelan un poco en el espacio cuáles son los lugares importantes y de qué manera van evolucionando para ese indiferencia en la casa. Y luego ya está. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.